Buenos días, hoy es 13 de marzo. Meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 11, del 29 al 32. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, Esta es una generación malvada. Pide un signo, y no se le dará otro signo que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Anínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor Bien, estamos transitando esta primera semana de cuaresma. Un tiempo donde el desafío por encontrarnos más cerca con el Señor es lo que tiene que ir motivando, alentando y orientando nuestra vida, nuestro camino espiritual, nuestra experiencia de fe. Hoy encontramos al Señor Que comienza a lamentarse al ver a la multitud que se apretujaba Y vemos a Jesús que le cuesta ver la dureza de los corazones Y que la gente se resista a creer en Él A pesar de los signos que ven Hoy te invito a que medites algunas realidades que esta palabra pues nos trae Hay que hacer una revisión Hay que mirar a lo profundo del yo Hoy vemos a Jesús un poco distinto al que seguramente estamos acostumbrados de ver, de escuchar Un Jesús que le reprocha a la multitud sus actitudes Expresiones como una generación malvada Llaman la atención En el Evangelio de hoy Porque uno se tiene que detener A pensar un poco ¿Qué significa esto de ser malvado? Tal vez lo podemos llevar a nuestra propia vida Y ver que a veces Hay en nuestro interior algunas cosas Que deberíamos cambiar Y la realidad es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Con capacidades de amar, de ser amados por Dios y por los demás Pero podemos caer en costumbres En tentaciones Pasar por alto Esto Nos olvidamos y vamos llenando nuestro corazón de cosas Que nos van vaciando de sentido y de propósito Y es ahí cuando caemos en malas actitudes Creo que podríamos seguir con este camino cual es mal Preguntándonos Si hay cosas que cambiar en la vida Personal ¿Qué actitudes Nuestras le duelen a Dios y a los demás? Quizás Quizás estamos actuando mal Quizás hacemos eco De De esa falta de solidaridad De ese Momento que a veces no No sentimos la presencia De Jesús No lo vemos Por eso Que lindo Que esta cuaresma Te propongas renunciar a toda malicia en tu corazón Que pongas esfuerzo en buscar al Señor Y dejar brotar un poco Todo lo bueno que hay en tu vida Cuanta malicia Puede haber en nuestro corazón hoy Por eso es necesario revisar la vida Nuestra historia Y dejar todo en manos de Dios Y hay que hacerlo a través de la reconciliación Que este tiempo De cuaresma Nos ayude a vivir una Intensa vida De renovación María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompañe Siempre Te envío un abrazo Donde quiera que estés Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día